El mensaje de Gaia Prime El mensaje de Gaia Prime Se sobrecargue La explosión resultante va a destruir a Hades Por desgracia también me va a destruir a mí Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata El destino de la vida en la Tierra Seguirá estando en peligro Sin una inteligencia central que lo regule El sistema de terraformación Seguirá funcionando durante un tiempo Pero de forma cada vez más caótica Hasta un fallo total de funcionamiento Se refiere a la locura Tú eres mi solución He ordenado que esta instalación Kuna Use el material en creo almacenamiento Para poder gestar una réplica de Elizabeth Sobek Mi creadora Aunque las directivas de alto nivel Me prohíban comunicarme directamente Con los habitantes tribales de fuera de las instalaciones Todos los datos disponibles Indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física Y tu impronta genética Te dejará volver a entrar en esta instalación Para obtener uno de los dispositivos foco almacenados Y ver este mensaje Igualmente tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones Y con el tiempo Dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema Y reiniciar Gaia Un momento Elizabeth Esto es un suceso lamentable e inesperado Como respuesta a mi acto de autodestrucción Ha desalanzado un virus para disolver los clientes de código Que lo contienen Que los contienen a todos A punto Están escapándose ¿Pero adónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema ¿Y si? Ah El registro alfa de la instalación CUNA Es uno de los archivos corrompidos Pero si es así La puerta no se abrirá para ti Nunca verás este mensaje Entonces he fallado Y la vida acabará No No Elizabeth Te conozco muy bien Podrás encontrar alguna manera Contigo cualquier cosa es posible Ve a las ruinas de Gaia Prime Encuentra la sala de control Y en ella el control maestro Así tendrás el poder para purgar a Hades Siempre que encuentres la forma de usarlo No intentes reparar el núcleo del sistema Hasta que hayas erradicado a Hades Hades debe ser destruido Eso es todo Solo quisiera poder volver a oír tu voz Así que Eres aún más extraordinaria de lo que pensaba Jamás tuve una madre ¿Pero qué estás diciendo? Tienes dos Una mujer muerta y una máquina No soy una persona Soy un instrumento Que ha sido fabricado por una máquina Nacida de la destrucción Y del fuego Para aplacar las llamas y sanar al mundo Qué tragedia descubrir que eres de tanta importancia Parece que tienes un destino que cumplir Cuando termines de sentir lástima por ti misma Ve a cima amarga Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime Muy bien Pues al final es eso Se necesitaba El perfil de Elizabeth Se necesitaba a Elizabeth Que era la que podía Tener acceso a todas las instalaciones Y a todo en general Y No sabemos qué sabemos Va a ser interesante Creo Creo No se le hizo Pero casi Pero casi Pero casi Perdona Perdona La diosa Te ha hablado Así es ¿Y qué dijo? Que Nací para acabar con la maldición Y Matar a un demonio metálico ¿Cómo, Aloy? ¿Cómo? No lo sé aún Pero me dijo dónde ir Para averiguarlo ¿Y vas a hacerlo? Era su Voluntad Para eso me hizo Sí Lo voy a hacer Lo intentaré Vamos Alabada sea Aloy Ungida de los Nora Alabada sea Aloy Ungida de los Nora Arriba Alabada sea Aloy Ungida de los Nora Antes marginada ¿Y ahora esto? No vais A adorarme No soy Vuestra ungida No os pertenezco Hay todo un mundo Más allá de las fronteras Tribus con gente Que es tan buena Como vosotros Y todo está En peligro Merece la pena Luchar por el mundo No solo aquí En todas partes ¿Cómo podemos ayudar? Si podéis Y queréis luchar Id a Meridian Y esperadme allí Se hará lo que Aloy dice Nora Abrid paso Para que ella forje El camino Que otros seguirán Brutal Aloy Buenísimo 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 De verdad Como se ha quitado Ese protagonismo Perdona Perdona Si si ahora Ahora mucho perdón Ahora mucho perdón La montaña que cayó Hay que ir A las instalaciones De Gaia Por ahí Al final Aloy tampoco le puede contar Como la verdad No porque sería un shock brutal Al menos así de primeras No se lo puede contar Pero si les ha dicho Que Les ha contado Que tiene que ir a matar Un día Hablo metálico Pero Pero si Tenemos que ir Al cima Mar Vamos en esa dirección Hay que les ha contado Que De algún modo Es la elegida No es la elegida Si no hubiera sido creada Para ello Para salvar Al mundo Para salvar Al maldito mundo Vamos a reunirnos En Meridian Parece ser Bueno No hay que reunirse En Meridian Eso lo ha dicho Pero No hay que reunirse En Meridian Simplemente vamos a ir Directos a A la cima Marga Esta Que no se encuentra La instalación De Gaia Prime Y al final es eso Esa teoría Que Que más o menos Yo había dicho De Necesitaban Una réplica De Elizabeth Que pudiese tener acceso A Tu Se necesitaba Una Elizabeth ¿Es hija de Elizabeth? Bueno Prácticamente Podría decir que sí La Elizabeth está Con los genes de Elizabeth Está creada Con los genes de Elizabeth Pues Aunque no sea Madre biológica Pero No, si, si Es madre biológica Tiene los genes de Elizabeth Sí, sí Es hija Es hija de Elizabeth Bueno Tiene los genes de Elizabeth No la No la ha Encendrado ella La lluvia Amaina Me está dando Un poco de tregua Es hija de Elizabeth Y creado por Gaia Pero hija de Elizabeth Y eso es Lo que Y eso es Lo que es Abre Y ahora Queridos amigos Vamos a ir Hacia la cima Marga ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí? Sonar a prueba Miren Miren Vamos a ir en esta dirección Vamos a ir en esta dirección He marcado el pollo largo Porque ya quedamos en camino Vamos a pollo largo Y vamos a estar ¿Qué esto es? ¿Aquí? No me marca 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 No tendré problemas En sabotear ese cuerninanza Pero atraparlo Sí Lo podemos a otear Pero No me marca Pero aquí Vamos a ir Me ha pillado algo Y ahí Sabe No le querrá Paso por esta zona Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Y yo pensaba que Claro El final no iba a ser Lo que antes no iba a ser el final Pero es un combate importante Porque claro Al final eso era una cuna ¿No? No le vamos a cerrar Un aviso Otra señal ¿Qué fue esto? A ver La cuna no íbamos a tener el final Pero sí íbamos a tener respuestas Hemos tenido respuestas Y ahora sí El final sí va a ser Este El de ir a las instalaciones De 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 Gaia Pine No El cuelli largo Que están guiando la señal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ver la montura, ahora que estamos un poco más manejados Bermen, ¿dónde vas? Ah, pues venga, vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Dale, dale Ahora ponos hacia... Viva Barca Baña que cayó Vámonos, vámonos a la cima Barca, que buena es ver que vamos a encontrar ahí Estarán los eclips allí, los eclips allí, la verdad es que no piensan nada A ver si nos pilláis Ya lo comento, ¿eh? Sí Tengo que... Tengo que... Tengo que... Seguirá, que yo no me asco No hubiera nada No hay problema ¡ingeirá a otro sitio! ¡Arre! No hay nada ¿Qué pasa? El agua. El agua. Es una vacuna. Por cierto, si veamos el poder lo que vemos es el catálogo de maquinas. ¿Habamos visto antes el atronador? ¿Había visto yo un atronador? No, no, no. Pues todavía quedan... quedan 3 maquinas por ver... no sé si es que están en zonas que yo no habéis visto. ¿O es que se están reservando alguno así guardado para el final? ¿No tengo miedo? ¿Que haces aquí? ¿Que haces aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No hay que decirle que no hay nada! Vale, que encuentre maquina cuando te lo ha hecho un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el que hace? ¿No hay nada más? Me gusta el juego si es cuando te meten enemigos. Creo que este juego... No se me lo ha llevado siempre bien, ¿eh? Bueno, se puede decir que lo ha llevado siempre bien. No te metes la enemigos ahí muy... muy fuerte. No habré aportado ya ninguna zona de enemigos muy bien. ¿Pero meterme enemigos ahora cuando estoy yendo allí? Ah, sí, claro. Mmm... Tendría cero sentido. Vamos a ver, tendría cero sentido. Nadie sabía esto. Nadie sabía. Nadie sabía. Yo lo he enterado yo ahora por ese mensaje me calla. No creo yo que Hades supiese que... O a ver si lo sabía. O a ver si lo sabía. O a ver si lo sabía. He enterado Elis. O a ver si lo sabía. El camino a la montaña será duro. Máquinas feroces acechan en cada punto de la subida. ¿Corrompidas? No lo están. Pero no tolerarán a los humanos. ¿Y alguna novedad más? No lo están. No lo están. No estábamos bien. No lo están. No estábamos bien. Estábamos bien. Estábamos bien. Estábamos bien. Estaduras, ha subido algo. Across. Los acechadores afuera. Vigías al otro lado. Hay un acechador. Tiene debilidad al eléctrico. Habría estado bien pillar el arco. No puedo subir, ¿no? No puedo subir. Tiene que ir a la ruina. No tengo que matar. ¿Dónde está ese? Tengo que ir a la ruina, no tengo que matar. Si vas a ir a la ruina, me salió. No, no, no tengo que matar. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Ya te daré uso Es un vigiado, porro, porro No sé si he echado algo Hay un afectador en algo Los afectadores no se ven con la visión del foco Tendrán que uno se ve, también sí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, te guardo su siente por cierto! Ahora sí tienes a una cámara contabilidad No tengo mucha posibilidad Pero en el siguiente voy a poder desarmar trampas ¡Vamos a ir a entrar con los motores! ¡Se ha salido rápido y donde estamos atrás! ¡No hay nada que ver aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Piensan que vigilan a Gaia? No creo que piensen nada. Es más bien un instinto que los lleva a su tumba. ¡Suscríbete al canal! 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 que la verdad es bueno, sabéis que me ha aparecido también por eso irás y 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